qué pasó a gustavo estaba bien cuando ya tienes 13 13 aprobado de 14 de mi parte de la broma grande 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 y ahora sí sí no quiere ser mi pierna y la chica y pierna pero todavía estaba 21 como ha cambiado entonces podemos manejar desde aquí está la delicia y el que quiere comer tu última comida de la de 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 tu verano bien gustavito me quiero bueno no comida siento pues jajaja y y jajaja jajaja voy a comer y quien está esperando este bichito de ustedes vos que mal y 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 pero pero así como que digamos y y y no es mucha opción que diga y 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 es cierto esa familia también de ellos ahora habrán llegado así como la vez y la alejandra acierto la mona que no tiene familia y sale familia de todo ahí desde a menos de chugas diablo los que han llegado de afuera que no no tiene mucho mucho aparentes con la diana que en su familia la jenny la jenny la nayeli y hay mucha gente que nos ha adoptado y ya está adoptada la loca la maría la mole cierto latín y la molila y la chara vamos a esperar el bus ni fuimos ni fuimos a dar la vuelta la maleta y cierto estaba viendo al cierto y ahora es cierto y bueno y mira y yo quería ir y rezamos no puedo por ejercicio destapado si no aquí recto tenemos que salir yo quiero ser aromosa y usted bien estudios a los probas lograr hay pobrecita la yo sé que ha presalido para empezar los estudios del todo bruta no es pero 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 si es matemáticas y siempre te gustan no pero es que vaya hay diferencias porque ustedes son brutas y aquella es menos bruta pero sigue siendo también un poco bruta la yo sé lo que es más que nosotros en el colegio quizás enseñan un poquito más este tipo o sea es en serio que azúcar no pero eso sí lo pueden comer no lo mismo carbohidratos pues lo mismo vienen saliendo y luego la retalada de micros en él a las demás no creo entonces en el bello y este que va en el blanco ajá y está en los pasillos chicos se acabó el se acabó el ray te acabó el ray es la misma emoción cuando uno va de viaje o cuando uno viene llegando no porque nosotros cuando venimos venimos como bien apagados no es que en el caso de emely gustavo vienen 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 pero ellos están viajando y ahora que fuimos a la visa y dijeron que no pero ha dicho no porque es igual que nosotros pues un amigo que la dieron bueno allí están haciendo como un papeleo y están inscribiendo pero de trabajo y ya ahorita se puede hacer hace ocho meses la de méxico y la cara a mí la cara un hijo la de 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 la por eso pero pero es diferente porque llega miami salud llamó florida sí tengo una hermana hermana ya está muy vieja tiene que ser antes de 18 años pero de la niña tenemos que irnos vamos 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 vamos